Bienvenidos y que Dios los bendiga Vamos a escuchar a nuestro amigo señor presidente Muchas gracias don Erlindo Muy buenos días a todos, a todas Los trabajadores y trabajadoras De este ayuntamiento municipal Nos reunimos para convivir Quiero aprovechar para decirles Que hemos dado un avance importante en nuestro municipio Se nota ya, se empieza a notar ya el trabajo Que se está realizando Y yo creo que los próximos cuatro años O los próximos tres años, siete meses Que vamos a estar en el ayuntamiento municipal Si va a cambiar nuestro exiquilpan Confío plenamente en el trabajo de ustedes En el trabajo mío Y sobre todo confío plenamente en la ayuda de Dios De que nos va a ayudar También vamos a darle un fuerte aplauso al padre Gracias por acompañarnos padre Bueno vamos a llamar a los compañeros Que se les va a entregar su uniforme de manera simbólica Ya lo dijo don Erlindo Que a partir del día lunes van a pasar a recogerlos De manera personal en la tesorería Muchas gracias y que Dios los bendiga A compañero Roberto Pérez Godínez Que pase aquí al frente a recoger su uniforme Por favor Y a Sandro Fabricio El trabajo del honorable ayuntamiento municipal De este municipio de Ixmiquilpan Que bendiga a quienes están prestando su servicio En este periodo Aquí presentes Que el Señor les dé la gracia Y la fuerza, sabiduría, prudencia Esas virtudes que se requieren Para mejor servir a la comunidad Enhorabuena Muchas felicidades a todos Gracias María, madre de gracia, madre de misericordia En la vida y en la muerte Amén